hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de masterclassero perdón por no subir vídeo va a ser más de un mes de este canal de game de gaming quítate wifi ok me venció ahorita estoy aquí con mi hermano óscar saluda yo sí tú a hola que la mayoría lo han visto en mi canal principal master arturo y eso más de crecer así que ahora vamos a hacer las como será hermano contra hermano de cartas de la royal así que vamos a empezar vamos a pedir la batalla amistosa la comida a ver te salió gigante doble no te salió el zap sí porque tú lo vas a soltar por donde tú quieras oye pero por qué no aquí está ahí un boquillo tú qué dices el zap yo te pregunté pero es que viene mi wifi ah no importa dime que se te quites bueno ya 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 quítate listo a ver que va a hacer más daño uno dos tres dale gana el rayo en la primera que no me interesa no no o 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 Por el que no me has hecho ningún daño El que no te ha hecho ningún daño ¿Y tú por qué lado? Por el que yo tampoco te he hecho ningún daño Por el que no te ha hecho ningún daño Y tres ¿No es otra que pierdas? No, aquí no se me ha hecho ningún daño A ver A ver A ver que no se me ha hecho ningún daño Tengo a gigante noble Tengo a gigante noble Y mientras por el otro lado vamos a soltar ¿De qué lado? ¿Por dónde está mi gola? No, ¿qué tal si tú pones el gigante por donde está tu... La baja y... No, la derecha, la derecha para mi La izquierda para ti Tú lo vas a poner donde está mi gola Y yo donde está tu la baja Una, dos y tres Tengo le fue en el dragon Ok, vamos a soltar por el otro lado Por el donde solté yo el gigante y tu gigante noble Bueno, por el donde yo solté el gigante y tu gigante doble Tú pongo en el dragon Una, dos y tres ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Tienes mil peca? Sí Vamos a... Por el mismo lado ¿Sale? ¿Tienes los bárbaros? Sí Ok, vamos a poner los bárbaros por donde van todos Tengo esta Ok, una Dos y tres Dos y tres, ok Dos y tres No, nada No, nada Esta es la arena que yo estoy ahorita No presumas porque ya me está acá, boludo Pues yo estoy a punto de irme a arena Pues el peak Tengo el mini peca Ok, vamos a... Y el inferno dragon Ok, vamos a soltar yo... Ok ¿De qué lado quieres? Ok ¿Ves donde yo lo estoy poniendo ahorita? ¿De este? Tú vas a soltar tu minipeta De la izquierda Ajá Una, dos y tres A ver si estás seguro Ya ¡No bachis! ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué? ¿Inferno dragon y baby dragon nos lo mató? Yo, en el mismo tiempo Una, dos, tres Bueno, aunque sea los dinosaurios ¿Me vas a ganar? ¿Tienes el bárbaro celito? Sí ¿Ahorita? Por el mismo lado que los fantasios Una, dos y tres ¿Por qué ya ganaste un minipeta? Tengo el sap Yo tengo el raro ¿Pero, pero? ¿Quieres un gato doble? No Ok, deja que se crea el raro, entonces ¿Ya? ¿Lo puedo usarlo yo fuera? Dale No, es que yo te dije Izquierdo para ti Y lo hice, lo hicieron No, pues yo estaba en mi derecha Entonces Me hubieras dicho derecha para ti Si yo lo hago en la derecha Tú lo tienes que hacer En la izquierda En tu izquierda Pero en tu derecha ¿Ya te gané? ¿O no? Nada ¿Ya me peleaste? ¿Cómo? Levanta, mejor vente para acá Ok, ok, ok ¿Cómo te tapes? ¿Conquitiendo minipeta? No Tengo zap Ok, vamos con esos No tengo Sí, ahora sí One, two, three ¿Me atacaste? Ajá Uy, internet Internet Uy, me vas a querer reconectar otra vez ¿Ya? A ver, no Está bro ¿Que se quiten, no? Hijo ¿Cómo aburre? Ojalá un día desacarezca Te vuelvas Ya jaló ¿Te pareció? Por fin Oh, eh Acabo de hacer Para llevarte a la guarda Que compro las cosas Oh, ahorita vamos, eh ¿Tienes minipeca? No Tengo Tengo un ¿Golem? Sí No Baby Tengo Tengo Royal Royal Giant Baby Dragon Y Battle Ram Y aquí estamos en un problema ¿Hay que hacer Baby Dragon y Baby Dragon? No El te sigue es Mimi y P.E.K.K.A. ¿Hacemos Baby Dragon y Baby Dragon? Una Ok, por el mismo Lado Por el mismo Debe echar para ti Oh, una Dos y tres Oh, que Si tú lo haces en la izquierda Es como si yo la hacía en la izquierda ¿Tienes qué? Entonces si tú lo haces en tu izquierda Yo lo tengo que tener en la izquierda Ajá, ajá, ajá Ok, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Mini P.E.K.K.A. Ok ¿Yo derecha o tu izquierda? Sí, una Dos y tres ¿O tu derecha tú? ¡Ya, ya sí! Carlos, yo lo doy en la izquierda ¿Tres gigante, doble? Sí Ok Mismo lado, mismo lado Ok Una, dos y tres ¿Tienes un Baby Dragon? No ¿Y aquí Barbarians? Sí, aquí tengo mis Barbarians Una Una Dos y tres ¿Tienes Up? Sí Una, dos Dos y tres Ahí está Bueno amigos, eso ha sido Solo por hoy No, tres batallas y ya se acabó el video Dice tres de dos ¿Tienes un poquito? ¿Quieres seguir? Sí, uno más Ya la pedí Para pedí Vamos a leer ¿Y si acabamos aquí? Sí, ya Ya va Bueno amigos, esto ha sido el video de las... Del día Me quiero subir Y si no quieren participar Mi hermano conmigo Participe A ver Podemos hacer otro igual Ya se me quedó trabada la tablet Y nos vemos Hasta la próxima Chao No 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 ¡Vamos!